Asumíamos antes de este partido, días antes y hoy, que no iba a ser un partido fácil para Alianza. Tú lo decías desde el domingo a las 10, cuando acabó la fecha pasada, decías, ese va a ser un partido... Sí, porque Cienciano llega de entonado, porque estas son situaciones que a veces se le complican a Alianza Lima, cuando tiene la necesidad y cuando está en casa, Alianza se le suele complicar. Y Cienciano llega con todas estas dificultades, armando un grupito, qué sólido, qué solidario. El arco se abre recién a los 19 del segundo tiempo, tras un grueso error del defensa Peña. Si no, Alianza iba a seguir con complicaciones. Vean ustedes, Peña no rechaza bien la pelota y se la encuentra de la asa y le pega un fierrazo ahí, inalcanzable. Luego, el Cienciano del Cusco, que había mejorado un poco y que había recibido el gol, insiste y va a convertir minutos más tarde, a los 25, este golazo, el Chucho Chávez. Era el empate para Cienciano. Se ponía uno a uno, pero todavía quedaban 20 minutos más por jugar y Alianza iba a insistir. Y aquí está otra vez el movimiento de Chávez, todo mérito de él. De hoy, la chiquita reaño. De hoy, la chiquita reaño, entonces. Y finalmente, esta de Tragodara, ¿no es cierto? También se encuentra la pelota dentro del área. Esta vez no es por un error, sino por un, más bien, un acierto de un compañero suyo, en este caso de Neida, que pivotea bien la pelota. Y Tragodara le pega un fierrazo para el 2 a 1, cuando el reloj marcaba 32 del segundo tiempo. Ahí está. No, yo quería darse la chávez completita, la de gol de Cienciano del Cusco, porque si seguimos la jugada, reaño no pasaba y no pasaba, y Chucho lo miraba y le decía, bueno, ¿cuándo? Vamos a despedirnos. Ha marcado Juan Diego González Vigil en Quito. Ha ganado el Deportivo Quito 2 a 1 en una fecha más del torneo ecuatoriano. Vienen primero las reservas y después la Copa Cable Mágico, el fútbol profesional. En Iquitos. CNI ante José Galvez en Iquitos. Y mañana continuamos con la Copa Cable Mágico y mañana terminamos la jornada como es habitual en Versus. Así que gracias por haber estado con nosotros y seguimos en CMD.